El año pasado Vinicius marcó 22 goles, lleva cuatro partidos consecutivos marcando. Quería preguntarle si cree que este año se puede acercar a un registro próximo a los 30 goles, el año pasado ha metido 22 goles, si cree que puede acabar siendo un killer. Y al respecto de sus últimas celebraciones, preguntarle si considera que alguien las puede considerar ofensivas o si cree que simplemente es un motivo de celebración y alegría que no debe ofender a nadie. Yo creo que no es que el objetivo de Vinicius es lo de seguir jugando como está jugando, con la buena actitud que tiene, después puede marcar menos, puede marcar más. Creo que ha sido determinante el año pasado, es determinante en este principio de temporada. Es un jugador que juega con continuidad. La celebración es un brasileño, baila muy bien, entonces no creo que moleste a nadie. Hola, Mr. Antonio Mollas, Radio Nacional de España. ¿Qué idea maneja, contempla para suplir a Karim Benzema? ¿Tiene la idea de jugar con Hazard como delantero, Rodrigo Góez? El otro día usted dijo que Rodrigo podía jugar también, ¿no? Es en esa posición, ¿qué idea tiene? La idea que tengo es que Hazard lo ha hecho bien, cuando entró contra el Celtic, mañana lo voy a poner, ojalá pueda ser un buen partido. Hola, ¿qué tal, Mr. Javier Herrera, de la cadena SER? Cuando un jugador como Benzema, que hoy por hoy es el mejor futbolista del mundo y tiene una pequeña lesión, afortunadamente, usted dijo que habría que negociar cuando esto pase, mañana pues ya ha decidido quién va a jugar. ¿A usted esto le preocupa, de cara a un año con un Mundial, un año con mucha actividad, donde él es un líder y hace jugar al resto de jugadores, de compañeros? No, son cosas que pueden pasar, un futbolista ha tenido un pequeño problema en el partido contra el Celtic, también el año pasado ha tenido un pequeño problema. En diciembre, creo, creo que hemos suplido bien el año pasado y lo mismo va a ser este año. Nos da confianza el hecho que sin él el equipo ha jugado muy bien contra el Celtic, sobre todo en la faceta ofensiva, o ala, se puede repetir mañana. Buenos días, Mr. Mario de la Riva, del diario AS. La temporada pasada, coincidiendo con la Supercopa, hubo mucho debate con el estilo del Real Madrid. El otro día, el tercer gol, el 0-3, viene de una jugada muy elaborada, participan ocho jugadores, creo que fueron 33 pases. ¿Cree que se valora en su medida lo que hace el Real Madrid? ¿Cree que a veces se le quita mérito a lo que hace su equipo? Gracias. No, yo creo que no. El Madrid tiene el mérito que se merece. El partido pasado hemos marcado después 33 pases. Esto no significa que esta es nuestra identidad, porque el partido casi estaba acabado, queríamos acabarlo con una posición bien controlada, y después ha salido el gol. El porcentaje de gol después 10 pases es muy bajo. Entonces, creo que la estatística dice que es más sencillo marcar con menos de 10 pases. No hemos visto a Courtois, no sé si tiene algún problema físico, y luego te quiero preguntar también por el plan que tenéis con Benzema. No es tan grave como se podía pensar cuando se tocó la rodilla en Glasgow. ¿Va a ir con Francia? ¿Va a forzar para el derbi dentro de una semana? ¿Cuál es ese plan? Courtois ha tenido un pequeño problema a la rodilla, pero se ha entrenado hoy normalmente. ¿No lo has visto? Estabas tomando un café. No, no estaba en el rondo, pero ha entrenado con Luis López. Está bien. Es verdad que en los últimos dos días no ha entrenado, porque he tenido un poco de molestia, pero mañana va a jugar. El plan por Karim es intentar recuperarlo, sin forzar. No va a jugar, por cierto, miércoles, y vamos a ver si puede jugar el derbi domingo. Es claro que si no juega el derbi domingo, no va con el equipo nacional. ¿Qué tal, míster? Mario Cortegana de Marca. Le quería preguntar si la baja de Benzema, por ser tan importante, le hace dudar sobre el sistema. ¿Se ha contemplado quizá un cambio de sistema, un 4-4-2? No. 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 Es claro que el sistema es lo mismo. Cuando entré a Tazán en el partido contra Celtic, hemos tenido el mismo sistema. Puede ser que Hazard no tiene la racha de gol que tiene Karim, porque hace mucho tiempo que no juega, no le voy a pedir a Hazard de marcar goles. Le voy a pedir a Hazard de jugar bien como jugado contra el Celtic, para mantener una buena actitud ofensiva. No tenemos que perder la buena racha que tenemos enfrente, combinando bien, teniendo movilidad. Esto no tiene que cambiar. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Dijo la temporada pasada, reconocía que había Karim Dependencia, que era el mejor futbolista del mundo y que siempre se le echa de menos. Pero este año ha dicho que la plantilla de este año es mejor que la del curso pasado. Mi pregunta es si este año también piensa usted que hay Karim Dependencia. Ojalá la podemos tener, la Karim Dependencia, porque significa que él marca muchos goles. Los goles que marca Karim el año pasado nos han ayudado a tener éxito. Si no hay Karim Dependencia, ojalá podemos tener Vinicius Dependencia o Rodrigo Dependiente. Si somos pendiente de un jugador, es un aspecto positivo y no negativo. Es verdad que este equipo tiene muchas calidades en frente, con Rodrigo, con Vinicius, con Hazard, con Asensio. Y creo que en algunos partidos también Mariano nos puede ayudar, porque es un delantero muy potente, muy fuerte de cabeza. Entonces tenemos recursos para tener esta buena racha de gol que estamos marcando. ¿Qué tal, entrenador Alberto Freire, de Televisión Española? Por esto último le quería preguntar yo. Afortunadamente parece que es sencillamente una cuestión de molestias el tema de Karim. En el caso de que se produjeran más ausencias, si considera que tiene un recambio natural, o aunque no tenga un recambio, digamos, de un jugador por otro, ¿hay alternativas en la plantilla? Como he dicho muchas veces, el recambio natural para Karim no lo tenemos, porque es el mejor delantero del mundo. No hay un sustituto de Karim en el mercado, pero se puede suplir con otros jugadores con distintas características. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de aquí Diario. En alguna ocasión se ha reconocido que con un jugador que a lo mejor ha sido un poco injusto es con Ceballos. Mañana en un partido que pueda haber rotaciones, ¿es el día de ver a Ceballos desde el principio? Puede ser. Hola, Carlos. Buenos días. Olivier Lorenzo, del país. Le quiero preguntar por Vinicius. Es evidente toda su progresión de cara al gol, pero en este año, usted más allá de eso, que ha sido lo más evidente, ¿qué destacaría de él? ¿En qué ha progresado más él con usted durante toda esta temporada, durante todo este año? Creo que es más continuo en la finalización, es más continuo en el hecho de que marca goles con mucha continuidad, que es difícil que pueda fallar en frente a la portería. Ahí el jugador ha mejorado mucho. Lo que quiero destacar es que sigue manteniendo una buena actitud, con mucha humildad en el trabajo, quiere mejorar, quiere mejorar cada día. Últimas dos preguntas. Hola, míster. José Aguado de la Razón. Ha dicho que estadísticamente la mayoría de los goles se consiguen sin llegar a los diez pases, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que cuando se habla de buen fútbol se habla tanto del fútbol de toque, de los pases? ¿Se cuentan los pases tanto? No lo sé. Puede ser que es una moda que en los últimos años ha tenido pie, estaba ahí. Ahora creo que el fútbol a poco a poco está cambiando. Hay más verticalidad. En todos los países creo que el fútbol de posesión no es tan de moda como lo era algunos años antes. Hola, ¿qué tal entrenador? Luis Castro Castilla, Mancha Media. Es un entrenador que lleva una larguísima trayectoria. Ha entrenado antes de que se implantara la tecnología que tenemos incluso ahora. Y quería preguntarle sobre el tema de rotaciones. ¿Es un entrenador que en este año, habiendo Mundial, se fija para las rotaciones en este jugador no puede pasar de mil minutos, hay que darle descanso o que juegue 300 minutos seguidos? ¿O es más de sensaciones de lo que le puede decir el jugador o usted ver e ir con esas sensaciones de decir voy rotando de una manera u otra o por decirlo más claro, que no sea una máquina quien le vaya marcando las rotaciones de los minutos y los descansos? Gracias. Yo creo que tenemos muchos datos, tenemos los datos físicos, los datos técnicos. Claro que tengo que tener en cuenta esto, son cosas que me pueden confirmar solo lo que mis ojos ven. Entonces, si mis ojos ven que el jugador está cansado y los datos dicen lo mismo, el jugador va a descansar. Si mis ojos ven que el jugador está bien en el campo y los datos dicen que está cansado, el jugador juega. Muchas gracias. Muchas gracias.